Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. ¿Qué tal? Ya son las nueve. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 20 grados. Le presento a continuación el resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy. Por huelga, por huelga en Lanarro, alumnos pierden cultivos, tesis, becas y además la oportunidad de graduarse. Además de que ocurrió ahí un ecocidio masivo tras el descuido de los trabajadores administrativos. Cero tolerancia a la violencia. La dirección del Cebetis 97 va a investigar y va a sancionar a los responsables de la riña y de la agresión a una trabajadora administrativa del plantel ocurrida anoche. Curioso robo. Denuncia la Facultad del Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila la sustracción de 10 tesis. ¿Quién se ocupa de una tesis? Estas están calificadas con alto valor académico. Y propone el diputado Antonio Flores acabar con la difamación de los políticos castigando a quienes lo señalan a él mediante redes sociales. Esto tras ser criticado por comprarse un Lamborghini. El Lamborghini de sus sueños, así lo dice él. Son autos chocolates con documentos falsos. Así responde la Fiscalía a las acusaciones de corrupción dentro de la unidad de control vehicular. Esto lo informan que están tratando cada caso en particular. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. ¿Estamos listos? ¡Comencemos!